El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Saludos mi gente, bienvenidos. Una vez más a Herriman TV sesión 8 de la mañana. Y voy a hacer algo diferente ahora. Vamos rapidito a ver si esto funciona. Pero mientras tanto voy a ir dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Ayer, como ustedes saben, hablaron sobre la famosa orden ejecutiva y lo que supuestamente va a ser la economía o la apertura. Así que ustedes tienen ahí el índice de los temas que vamos a tocar. El tema positivo va a ser a lo último, va a ser uno. Nos vamos a enfocar más en eso por la tarde. Que ya los tribunales se están moviendo. Y hay trabajo legal que hacer, aparte de las otras cosas que tengo. De todas maneras, voy ya mismito al chat. Les tengo el primer tema que les quiero tocar. Es el del privilegio de Blanco. Discúlpame que les hable mucho de esto. Aunque les he hablado más que dos o tres veces. Y lo quiero hablar porque a ustedes les enseñé los otros días del video de Tripleta PR. De la nada. Que son gente aquí de Puerto Rico. Una muchacha, yo no la conozco. Me gusta. Sigo la página. Por época. A veces veo todos los videos, a veces los dejo de ver. Depende de los temas. Sacó uno ayer, creo que fue de White Privilege. Y cuando lo vi, lo voy a compartir con ustedes para verlo. Entiendan lo que es ella White Privilege. Que tiene razón. Pero yo también tengo mis comentarios sobre lo que ella dice. Y ahí es que entonces me interesé por compartirlo con ustedes. Vamos a ver el video. A ver qué a ustedes les parece. El video de Tripleta. De la nada. De White Privilege. Y vamos a ver el videíto. Dura tres minutitos. No es muy largo. Así que aguántense. Es divertido, ¿verdad? Vamos a ver qué es White Privilege según Tripleta PR. Y luego comentamos al respecto. Tripleta. ¿Qué es White Privilege en Arroz y Abichuelas? Con las protestas masivas que están ocurriendo en Estados Unidos en contra del racismo sistémico y la brutalidad policiaca, hemos escuchado mucho este término White Privilege. Que en español se traduce como Privilegio Blanco. Pero, ¿qué es eso? Te explico bien fácil y rapidito. White Privilege es una frase usada en Estados Unidos para describir la existencia de ventajas que tienes automáticamente por tener piel blanca. No tiene que ver nada con tu raza o descendencia. El White Privilege es 100% visual. Porque es algo que vas a tener dependiendo como otros perciban tu color de piel. Por eso, en Puerto Rico, una persona blanca automáticamente gozará de White Privilege en la isla. Pero si se va a Estados Unidos, allá de seguro no lo perciben blanco y lo tratarán diferente. Por eso, el Privilegio Blanco es algo visual. Ok, ya entendiste la parte de White. Ahora, vamos a la de Privilege. La de Privilegio. Porque ya te escucho diciendo... Mira, White Privilege no significa que no pasas preocupaciones en donde vives. Simplemente significa que el color de tu piel no es una de esas preocupaciones extras que tienes. Gracias al color de tu piel, cuando entras por la noche solo a una gasolinera, las probabilidades de que te miren mal son más bajas. Si te para un policía, las probabilidades de que te pase algo malo siendo inocente son súper bajas. Ah, pero si tu piel fuese más oscura... Get out of the car! Stop resisting! Stop resisting! Estas ventajas o privilegios son muchas veces inconscientes y bien disimuladas. Pero no por eso significa que no te afecte. Recuerda que la sociedad donde vivimos fue creada cientos de años atrás por hombres blancos bastante racistas. Por lo tanto, en nuestra sociedad, ser más claro de piel significa que no tienes que bregar con ciertos detallitos. Ja, 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 tiene el pelo malo. Ay, no, dame la muñeca linda, no la fea. Oye, estas curritas son bien buenas. Son hechas específicamente para que se camuflajeen con la piel de uno, ¿viste? El privilegio blanco lamentablemente nos rodea porque la historia y la narrativa es creada por los que tienen el poder. ¿Y quiénes obtuvieron el poder desde los tiempos de la esclavitud? Mira, si todavía no lo entiendes, escribe la palabra belleza en Google Images y cuenta cuánta gente negra versus blanca te va a salir. Privilegio blanco es un reportero escribiendo dos noticias de dos crímenes iguales el mismo día, pero usando fotos diferentes para los criminales. ¿Privilegio blanco en Puerto Rico es ganar Miss Universe y no tener morones diciéndote que eres una mona? Recuerda, privilegio no es lo mismo que orgullo. No deberíamos sentirnos orgullosos de que una sociedad racista le dé privilegios extra a gente por su color de piel. Ahora que entiendes lo que es white privilege, haz la diferencia en tu vida. Utiliza la empatía de ponerte en los zapatos de tu prójimo para ayudar en vez de criticar y hacerte la víctima. Porque aunque debajo de nuestras plumas todos somos iguales, todavía tenemos que luchar por una sociedad donde a mi negrita se le dé el valor que tiene. Porque las vidas negras importan. ¡Ay, buchita! ¡Triminevi! De la nada es posible gracias al apoyo del pueblo que nos patrocina. Cada camisa, sticker o juego de cartas que nos compras nos ayuda a seguir haciendo más videos. Apóyanos en patreon.com slash delanadatv. Viste, soy buena gente, les dejé el anuncio ahí ya que me llevé su video, ¿verdad? Así que para que coja la promo ahí, que caramba. Bueno, tengo mis comentarios al respecto. Eso en parte pudiese ser cierto. Ya mismo voy al chat, mi gente, ya mismo voy al chat. Pero tengo mis comentarios. Me gustó que vean esto, yo lo viví. Ser blanco en Puerto Rico no es ser blanco en Estados Unidos. Yo me camuflajeo, o me camuflajeaba, hasta que abría la bocota y decían, ¿de dónde salió esta cosa? ¿Esto es un mexicano? ¿Qué de dónde tú eres? Un extraterrestre. Así que, hasta ahí llegaba mi privilegio de blanco. Número uno, número dos. Ayer les hablamos del privilegio de blanco según Patrick Bet David, que lo dijo en inglés. Aquí lo comentamos en español. Y el resumen es, yo no me quiero creer ese embuste. Yo soy un tipo, yo soy árabe, soy minoría, vine de aquí pobre, un tipo multimillonario. Y usualmente, mi gente, la gente que sale adelante, son la gente que han tenido muchos problemas de joven. Que han tenido muchos contratiempos, tienen hambre. Y si no se han pegado un tiro o no están presos, es porque tienen cierta disciplina o persistencia o enfoque. Y entonces eso eventualmente los lleva al éxito. Así que, tu actitud sobrepasa las barreras sociales que sean. Número uno, número dos. Lo de que los negros eran esclavos, eso pues es cierto. Así que, definitivamente, hay un lastre que llevamos arrastrando. Que igualmente lo arrastran los mismos negros. Esto es bien personal y lo digo. ¿Por qué? Porque también no nos recuerdan. Deja de vivir con esos complejos. Yo ataco los problemas. Pero no puedo estar viviendo de que me voy a segregar. Y estos los negros, los blancos, los chinos, los puertorriqueños, los mexicanos. Se segregan. Estás cuatro años en Estados Unidos. O un americano, 20 años en Puerto Rico y no aprenden el idioma del país. Porque se segregan. Pues, ahí tiene. Pues, ¿qué pasa? Los cubanos que llegaron a Puerto Rico. Aquí le decían a los gusanos que llegaron a Puerto Rico. Que se acapararon los medios de la televisión. Que, por cierto, pues, el presidente de Telemundo es cubano. Este, cancela. Pues, ¿qué pasa? Vienen de otro país. Vienen con necesidades. Están sacrificando como los dominicanos que vienen aquí. Y porque vienen agresivos. Los puertorriqueños se comen la caca. Y no quieren ser agresivos. Y se quieren vivir del cuento. No los puertorriqueños en general. Pero los que criticaban en ese momento a los cubanos en los 70, 80. Pues, mira, si tú no te estás fajando. Y si ellos se vienen a fajar, pues. O sea, privilegio blanco. Bueno, a mí tírame en Estados Unidos. Tírame donde sea. Después de que yo hable el idioma. O alguien hable el español o el inglés. Nos resolvemos. ¿Entiendes? Porque es la actitud. Es ser persistente. O sea. Ah, que pueden haber unas ventajas. Sí pueden haber unas ventajas. Y las hay. Pero la actitud va por encima de las desventajas que puedas tener. Y vas a perder en la vida. Aunque tengas todas las ventajas del mundo por la actitud. Y usualmente los que tienen todas las ventajas. Terminan fracasando porque terminan locos a veces. Tú coges a tu hijo y regálale todo lo que pidas. Coge a tu hijo y dale todo lo que digas. ¿Qué tú quieres? Esto. Llénalo de cosas. Llénalo de cosas. Y malcríalo. Y que no valore las cosas. Para ver si va a ser un adulto feliz. No va a serlo feliz. Eso está probado científicamente. Que la mayor parte. A menos que tú no le enseñaste algo de valor. No van a ser felices. Porque no tienen necesidades. No se sienten útiles. Ustedes se creen que la gente. La gente que se siente bien con mucho dinero. Y usualmente lo hicieron ellos. Si se lo regalaron. No necesariamente. Sí. Yo no sé. Yo no he pasado por esto. Es lo que yo he visto. Y lo que me han comentado. O sea. Y yo lo pienso para mí. Si a mí me dan todo el dinero que yo necesito. Más vale que yo haga otra cosa con el dinero. O ese dinero yo lo multiplico. O ese dinero lo pongo a hacer algo bueno en la sociedad. O algo grande o importante. Que tengo que hacer para sentirme que valió la pena. Pero el que me lo regalaron y me lo gasté. Y no me importó. Pues si eso es así. No hay problema. Hay de todo. Hay de todo en la viña del señor. Pero normalmente uno se siente mal. Si no tienes que hacer necesidades. Mira. No tengo necesidades. No tuve que sacrificarme. No tuve que. Ah. Que yo empecé a trabajar a los 16 años. Como yo por ejemplo. Ajá. Y. Y. Ah. Pero yo no. Yo tengo 33 y nunca he trabajado. Yo estaría. Y a mí eso nada más de pensarlo me da depresión. ¿Cuál es la esperanza? O la capacidad de. ¿Cuántos adultos niños hay en la calle? Que tienen 40 años y todavía no saben pagar unas cuentas. No saben pagar cuentas porque nunca han tenido cuentas en su vida. O siempre hay alguien que se las ha pagado. Bueno pues. Cada loco con su tema. Este. Estoy aquí. Estoy enfocado en hacerlo. Dígame si este programa le gusta también para cambiarlo. Yo lo estaba buscando. Pero es que eso viene integrado en el programa. Es blanco. Ay. Ay. A mí no me gusta ya. Cancelado. Cancelado y me echaba todos los logos. Ah bueno verdad. Porque tendría que ponerle los logos. Pero no me encanta blanco. No me gusta mucho blanco. Ah hombre. Déjame regresar aquí a. A los viejos. Bueno me puedo ir para el castillo. Mi gente mira. Cuando vayan a visitarme. A mi nuevo hogar. Estoy aquí en el. En el. Bajo techo. Este. En el dungeon. Espérense mi gente. Da un break. Me siento como si estuviese en mi casa. Ay señor. Bueno. Este. Ese es el white privilege. Ustedes quieren decir que naciste de padre pobre. Tú quieres decir que tu papá era alcohólico. Y quieres recostarte de que la vida te maltrata. Pues está bien. Aquí no vengas a hablarme de eso. Porque a mí no me interesa. Yo nada más escucho problemas para resolverlo. Si es para escucharte. Consíguete a otro amigo. Que quiera ser drenado. Por tu negatividad. Así que. Tienen razón. Y voy a hacer otro comentario. Hablan de los policías que van y ven al negro. Y le quieren atacar. Bueno. De policías de que país. ¿Verdad? Porque yo no sé si eso pasa aquí en Puerto Rico tanto. Puede ser que sí. Puede ser que no. No tengo la data. Tiene que pasar. Pero no a las magnitudes de Estados Unidos. Yo te pregunto. Esto es una pregunta seria. Y al aire que no tengo la respuesta. Se puede averiguar. Normalmente. Se destacan. Los negros y los hispanos. Como las personas que menos educación tienen. A nivel. A grandes rasgos. La pobreza. Vamos a poner así. Pobreza. Son personas pobres. Que emigraron. Emigraron. Y tienen ciertas cosas. Lo que sea. No importa. Están en el gueto. En el hood. Te pararon por ser negro. O te pararon porque le van a parar a cualquiera. Porque están en el hood. Porque a mí me pararon. Siendo blanco. De 17 años. En un carro. Me pararon como cosa loca. En unas me apuntaron con pistolas. En otras no. Todo innecesario. No está haciendo nada. Creo que era que. Porque en ese momento fue. El cuento que les hice. De que me habían comido. Que me habían parado dos veces. Me habían revocado. Yo había hecho un acuerdo. De community service. No van community service. Nunca. Ustedes paguenlo. Véate community service. Ese community service. Me salió peor. Y entonces después. Me dieron un segundo ticket. Buscando un amigo mío por la mañana. Porque iba a 25 mil en zona de 15. Una estupidez así. El tipo se paró frente a la casa del amigo mío. A dispararme con la pistola de laser. Me revocaron las horas. Y yo dije. Yo trabajé. Y me las vas a revocar. Yo no voy a pagar. Me cogieron más abajo. Porque tenía una orden de arresto. Este. 17 años. Así que. Yo no soy negro. A mí. Me han puesto a hacer cosas. Que no voy a decir ahora. ¿Verdad? Porque no viene el caso. Pero yo he visto el racismo. No por ser negro o blanco. Es por ser hispano. Y hablar con acento. Sencillo. No tiene que ver con negro. Necesariamente. O sea. Ojos azules. Y blanco. Gincho. Es cuando abro la boca. Ahí se me fue el white privilege. Que es lo que te dice ella. De que tú eres blanco en Puerto Rico. Pero no necesariamente blanco allá. O sea que. Que el white privilege. Incluso quien le puso ese nombre. Es un acomplejado. Porque es un privilegio general. Es un social privilege. Es un educational privilege. No es un racial privilege. Bueno. Hay de todo. Ustedes se quieren enfocar. En las partículas. O se quieren enfocar en las ondas. Ustedes quieren ver partículas. Van a ver partículas. Ustedes quieren ver ondas. Van a ver ondas. Esto está científicamente probado. La cuestión está cuántica. Ciencia cuántica. Ustedes van a ver lo que quieran ver. Ahora. No me vengan a vender el cuento a mí. ¿Ves? Porque si me dejan a mí saber. Yo vengo de una familia. Que no me críe. Como a mi papá. Eso me ha hecho delincuente. O que me hayas querido suicidar. O maltratar a alguien. ¿Por qué? ¿Por eso? No. Ay. Mis papás se divorciaron. Qué horrible. Mi hermano. Brega con eso. Brega con eso. Ahora yo tengo dos gatitos. Uno que está viendo mejorcito. Y otro que está viendo peorcito. Me puedo sentir mal. Puedo decir de antes. Lo hubiese cogido. ¿Qué le he pensado? Lo hubiese aparecido hace dos semanas. Le salvaba la vista completa. Neta. Pero si no hubiese tenido la vista buena. No se hubiese dejado coger. Uno. Dos. O no se hubiesen dejado coger. Y dos. Es mejor que esté conmigo. Con este amor que le estamos dando. Que esté en la calle. Así que sigue mejor. O sea. Bregamos con la situación. La vida te quita la vista. Te da más orejas. Y te da más olfato. O sea. Pues tú eres negro. Y te sientes discriminado. Igual que yo me puedo sentir discriminado. Siendo blanco. O siendo simplemente hispano. En otros países. Pues vea con la situación. Cómo yo me veía. Cómo yo podía mejorar la situación. Ser español. Estos gringos estúpidos. No ninguno sabe español. Vamos a meterle. Tengo más. Tengo. Yo les dije a ustedes. Cuando yo hice mi trabajo final. En la clase de speech. En grado 11. Yo dije. Bueno. Yo estaría molesto. Yo soy blanco. Pero mira. Soy minoría. Y no soy mujer. Si fuera mujer. Obvídate. Tengo. Soy mujer. Negro. Hispano. Minoría. Pobre. Bruto. Hijo de inmigrante. Todos los. Todos los. De hecho me los han violentado. Así que entro a las universidades mejores. No con las mejores notas. Y con mayores beneficios económicos. Que ustedes. Y papi y mami. Más vale que tengan chavos. Porque si no. Ustedes se van para el college. Por ser blanco. Yo también tuve razón en mi argumento. Saqueada por cierto. Además está decirlo. Y eso sí que yo hablaba el inglés. Si lo hablo ahora con acento. Ahí lo hablaba. Mira. Escopeteándolo. Pero mira. A la máxima potencia. Y las palabras me las inventaba. Igual que me las invento todavía. Si no me lo sé. Y si ellos entenderán. Hasta que nos entendamos. Así que. Ay. Pero que yo voy a hacer. No voy a hablar inglés. No voy a hablar inglés. Porque me escucho raro. No voy a hablar inglés. Porque yo tengo que hablar lo perfecto. Para que no sepan que soy puertorriqueño. Mira. Que pasó. Si te molesta como hablo español. Pues. No hay ningún problema mi hermano. Digo. Perdóname. Como hablo inglés. No hay problema mi hermano. Hablemos español. A ver quién es el indio. Porque aquí son los taínos. Ya son los americanos. Pero en todos lados hay indios. Escoge. Cuál vas a ser. ¿Entiendes? Así que. Ahí tienen tu white privilege. Y al final te dice. White lives matter. White lives matter. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que importa? No es la vida de los negros. Es la vida. La vida de las plantas. La vida de los gatos. De los animales. De los leones. De los seres humanos. La vida. Eso importa. Mientras sigamos. Combatiendo el racismo con racismo. Pero. Cada loco con su tema. Yo lo he dicho mil veces. Yo sé que yo no me meto. Yo. Apoyo a las mujeres. Apoyo a los negros. Apoyo a los gays. Apoyo. Apoyo a mí mismo. A todo el mundo. A todos los que merezcan ser apoyados. Pero no me vengas a meter el cuento de. El lloriqueíto para tu casa papi. El lloriqueíto para tu casa. Porque. Yo pudiese estar todo el día llorando con mis cosas. Todo el día. Y cada día estoy más feliz. Más contento. Bienvenido. Al planeta. Tierra. Obrega. Chávate. Allá tú. No hay problema. Hay 7.8 billones de personas. No voy a tener tiempo de conocerlos a todos. Así que aquí. A mí me interesa conocer. Los que quieran mejorar. Los que se quieran quejar. Hay otros lugares. Que pueden ir. A drenar a otra gente. Porque aquí. Que es lo que queremos. Ni bregar con gente tóxica. Ni que te conviertas. Por supuesto. Peor todavía. En uno tóxico. Y cuando uno tiene un enlace. O una relación. Con una persona tóxica. ¿Sabes cuál es el problema? Se los adelanto. Que tú. Te conviertes en lo mismo. Hacia otras personas. Tú. Tú tienes que cortar. Ese. Eslabón. Que te une. A esa persona. Tóxica. Para que tú no. Intoxiques a otra gente. Y eso está. También probado. No soy experto en el tema. Pero soy experto en qué. En buscar. Aplicar. Aprender. Meter las patas. Rajarme la cabeza. La cara. Recuperarme. Pararme. Y seguir caminando. Así que yo comparto la información. Y ustedes. Deciden si se quieren dar por ustedes mismos. O aprenderle mis cicatrices. Hay varias opciones. Bueno. Solamente. Hemos terminado. El primer tema. Así que mi gente. Estén con paciencia. Que ahora vamos a hablar un poquito. Ya terminamos. The white privilege. La junta del crimen. Sí. Porque puedo seguir. Puedo seguir. Pero ya. Ya yo creo que ya ustedes. Espero que me hayan entendido. Mi punto. Junta del crimen. Evalúa. Demandar al gobierno central. El crimen. Es una. Es una. Es una. Es una agencia. Que. Es parte del análisis. ¿Verdad? De cuando se van a funcionar. Si se iban a funcionar o no. Los municipios. Y cómo se iban a hacer las cosas. Pero una de las cosas. Posibles. Y necesarias. Es el crimen. Si se le debe dar a los municipios. O cómo se debe administrar. El gobierno central. Es un desastre. Así que normalmente. Uno piensa en. El gobierno. Del municipal. Pero el crimen. Lo están. Lo están asfixiando. Cada vez más. Y con esto. De las medidas. Que le han. Quitado. Fondo. Pues están considerando. O no sé si considerando. O que lo van a hacer. Este. Simple y sencillamente. Eh. Demandar. Demandar al gobierno. Déjame buscar aquí la noticia. Este. Porque yo estoy aquí siempre. Yo leo las cosas. Y termino siempre diciéndolas acá. Porque me las leo una vez. Y como que me. Me fluye el asunto. Pero mira. Este tipo se llama. Carraquillo. Que él le dice que es necesario. Que el gobierno y la junta. Este. Rindan cuenta. Ante los municipios. Porque recuérdense. La. La. Eh. Ricardo Rosselló. Le quita dinero. A los municipios. Pero le da unos créditos. Y unas cosas. Para que me administren. Y me manejen. Que entonces. No dijeron. De dónde iban a sacar ese dinero. Pues la jueza dice. No. Esto es inconstitucional. Devuelve las partidas. Ahora. Como yo lo dije. Dejaron de pagar. Porque le dijeron que no pagaran. Ahora tienen que pagar. Pero no tienen chavos. Tan pelados. Parte de todo ese dinero. Quien se ve afectado es el crimen. Y entonces pues. El crimen es. El que recauda los impuestos. De las propiedades. Inmuebles. Y las propiedades inmuebles. Están bajo un código de 1900. Si no mal no recuerdo. 54. Así que aquí no podemos quejar. De todas las tasas de taxes. Y lo que sea. De las propiedades. Pero estamos en el 1954. Si la actualizan. Olvídate que se nos fuimos por las nubes. Vayan a Estados Unidos y a Florida. Que las casas son en madera. Y mirame cuánto tú pagas. Por impuestos. Digo impuestos. Mirame a mí. Sí. Bueno sí. Por impuestos. Porque es impuestos. Es seguro. Es cuanta cosa. Caro. Mucho más caro. Normalmente es más caro que en Puerto Rico. Pero entonces. El presidente de la junta de gobierno. Del centro de recaudación del crimen. Javier Carraquillo. Reveló ayer que discute la posibilidad. Estaban pensándonos. Están ahí. Tiran esto para. Vamos a demandar. Si no me ayudan. Están metiendo presión pública. Demandaron al gobierno central. Por las constantes obligaciones. Que le delegan a los municipios. Sin estar acompañadas de fondos. Lo que advirtió. Agravado la situación fiscal. Fiscal. Y eso es verdad. Porque eso es lo que dijo la jueza. Ok. Tú me estás diciendo. Que le vas a dar chavos a ellos. De esta parte. Pero de dónde. Le quitaste unos ingresos. Le va. Dice que le vas a dar otro chavo. Pero de dónde. Porque no me estás identificando de dónde. Así que ya. Es inconstitucional. Por otras razones. Pero ese es el módulo. Ese es el fundamento central. Para mí. De ese. De ese. De ese caso. Así que. En el caso de la Junta de Supervisión Fiscal. Pues. Ellos también son los que están aprobando. Y desaprobando el presupuesto. Por lo tanto. Ellos se ven que están ahí. Este. Medio. Rezagados. Y están pidiéndole. Pues. Que se expresen. La Junta. Y el gobierno central. Este. Hoy. Ah. Por eso es. Perdóname mi gente. Por eso es. Es que hoy. ¿Te acuerdas cuando ese caso? Del caso que estoy hablando. Que estoy. Claro ahí. Pero que hoy. Se cumplen. El plazo. Que la Junta de Supervisión Fiscal. Le dio al CRIM. Para que desembolsara. Los 33.5 millones. Que la entidad usó. Para pagar la remesa. O sea. A ver. Y dicen que van a pagar. A pagarlo para finales de julio. Principio de agosto. No hoy. Pero están pelados. Están buscando chavos. Y estos están ahí. Este. Buscando alternativas. Así que están gritando. Para que los escuchen. A ver si pueden resolver el problema. Antes de que se ponga peor. Este. Por último dicen. Dice él. Los alcaldes. Lo hemos. Lo hemos conversado extraoficialmente. Creo que tenemos que darle forma. Porque ya no tenemos otra opción. Que reclamar por la vía judicial. No es un reclamo. De los alcaldes. Mira esta política. Si no de la gente. Porque con sus recursos. Son sus recursos. Porque va a sufrir. Por la falta de recursos. Y su servicio. Está bien en verdad. Pero si tú demandas algo. Y no se entrar. Ellos son nuestros recursos. También. No vengas a decir. No lo estoy haciendo. Porque me lo dice el pueblo. Mira mi hermano. El pueblo. Legalmente. Lo puedes ver como una entidad. Una. Pero el pueblo. Somos un montón. O sea. Y no vamos a estar de acuerdo en todo. Así que. No me vengas a decir. Que yo dije eso. Porque yo no dije eso. ¿Ves? Yo no soy parte de tu pueblo. Entonces. Así que pues nada. Se ponen ahí medios políticos. Como siempre. Pero. Ya saben que. La cosa se está poniendo caliente. Para el crimen. Se ha puesto caliente ya. ¿Cuál es el próximo tema? El presidente. Ah. Miren mi gente. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Que le ha caído fuego. Por estar supuestamente haciendo comentarios. Que favorezcan a ciertos políticos. De partidos específicos. Dice que está defendiendo el gasto de 24 mil dólares. Para el manejo de su cuenta de Twitter. 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 Bueno. Yo les digo a ustedes. Contrátenme a mí. Que yo les haga un trabajo mejor. Y. Voy a ganar menos. Pero voy a ganar suficiente. Para estar contentísimo. O sea. Es que se mandan. Por eso es que se van los millones en tecnología. Porque hay que coger 24 mil. Digo. Hay que ver el contrato. Si el contrato es por 10 años. Ah. Pues está baratísimo. Si el contrato es mensual. Pues yo quisiera ver. Qué es lo que él está haciendo allí. Para que él tiene que poner. Él está poniendo anuncios. Está haciendo algún tipo de campaña. Para él. ¿Verdad? Individual. Para que él sea su. No entiendo. No entiendo. Pero. Él está allí. Este. Defendiendo. Defendiendo su contrato. Y. No sé por qué solamente lo hacen en Twitter. Cuando. Twitter es importante para algunas cosas. Yo sé que le da más importancia. Porque las cosas de noticias. Y periodismo. Y cosas así. De escribir cosas rápidas y cortas. Es Twitter. A menos que sea video. Que es Periscope. Pero bueno. Este. De todas maneras. Canceló. Canceló. Este. El contrato. Porque se dio cuenta que había sido un error. Cuando le pidieron cuentas a él. Así que mi gente. Este. ¿Qué va a comunicar la Comisión Estatal de Elecciones? O sea. Eso es como la ONU. Yo no sé ni para qué sirve a veces. Y que me perdone mi amigo. ¿Verdad? Que ya considero mi amigo. Al licenciado Nelson. Rodríguez Vargas. Pero. Hace. Hace falta que haya gente ahí. Porque hay que se ponen la. Hay que se cogen a nuestros. A nuestros. Este. Funcionarios. Pero. Sabemos lo que hay ahí. Esa. Esa Comisión Estatal de Elecciones. Este. Y hay política en todas partes. Así que. Por ahí tienen. Si quieren ver más sobre el caso. De los 24.000 por Twitter. Vayan a ir a Indy.com. Y vean. Cómo ustedes pueden crear un negocio. Ahora mismo de la nada. Mi gente. Ustedes pueden crear un negocio de redes sociales. Háganlo bien. No sean mediocres. Como. Como pongan cuentas. No pongan las fotos de una cuenta en otra cuenta. Ni. Ni. Estupideces. Pero si. Se dedican a manejar. Y reclutar gente que los ayude en un equipo de trabajo. Aquí hay billetes. Billetes. Especialmente con estos. Malandrines del gobierno. Que regalan los chavos. Bueno. Próximo tema. Este. Ayer salió la orden ejecutiva. Yo tuve. Aquí. Vimos la conferencia de prensa. Este. Hay que ver. ¿Verdad? Si. Hay que ver cuándo va a salir. Cuándo es que va a salir la. La orden ejecutiva. Este. Porque entiendo que no ha salido. Déjame ver. Si salió. En la. En la. En el website que siempre les digo. Todavía no ha salido. La última orden ejecutiva. Fue el 9 de junio. Que es. Enmendar el boletín administrativo. No sé cuál. A los fines de extender el término que tienen. Para utilizar el exceso de licencia. De los empleados públicos. Que llevan a cabo funciones esenciales. Y otros funcionarios públicos. Este. Eso. Salió el 9 de junio. Y el 8 de junio. Salió. Este. Para aprobar la revisión parcial. Al plan de la ordenación. Ordenación territorial. Del municipio antónomo de Canovana. No. Ni lo he leído. Pero. La que estamos esperando es la de ayer. O sea que nuevamente. La anunció de boca. Yo tengo hasta una presentación. Que me dieron ahí en Chévere. Que aparentemente es lo que. De lo que ella habló. O no sé qué. Pero me gustó. Este. Pero hasta que no salga la orden ejecutiva. Mis notas. Ya quitaron el lockdown. Empezamos a las 10 de la noche. Hasta las 5 de la tarde. O sea. Ya no está esta orden. Se supone que. Lo que yo entendí. Que no el lockdown. Es ese estado de emergencia. De lockdown. O sea. Puede salir. Pero sigue. Sigue teniendo un toque ahí. De qué edad. De 10 de la noche. Va a estar vigente por dos semanas. No tres semanas. Porque somos personas obedientes. Somos gente que respeta. Somos disciplinados. Somos unos buenos niños. Hijos. De la vida. Los comercios pueden operar. De lunes a domingo. O sea. Aquí es que viene el problema. Y le empiezan las incongruencias. Porque te dicen por un lado. ¿No? Que el restaurante con 50% puede abrir ahora. En vez de 25%. Pero si el sitio es muy pequeño. Pues pueden. ¿Verdad? No vamos a decir que tengan a tres personas. Van a tener más del 50%. Pero mantente separado. Y ese es el ejemplo perfecto. Para decir que no hay una sola respuesta. Para una. No hay una respuesta correcta. Para cosas. Porque cada situación es diferente. Así que si tú me pones algo genérico. Pues puede aplicar aquí. Pero aquí no. Y si nos vamos a las excepciones. Hay 500.000 excepciones. O sea que. A última hora. Esto es para las gradas. Es para que la gente. Algunos dicen. Vamos a respetarlo. Y no se muevan. Y se queden en su casa. Y funciona. Vamos. Pero no me venga a violar mis derechos. No me gusta. La reapertura de los cines. Y el autocine. Yo no voy al cine. A menos que me obliguen a ir. Pues yo voy. Este. Y usualmente. Es una persona del sexo opuesto. La que me puede obligar a ir al cine. Y. Pues voy. Y trato de cabildear. Para ver muñequitos. O cosas así. De cosas así. Que me gustan. Moana. Sangana. Es así. Que son las películas que de verdad me gustan. Este. Y entonces. Voy a ir ahora con una mascarilla. Ay por amor a Dios. O es que cuando salga la orden ejecutiva. Me van a decir. Si no. No ten mascarillas hasta que te sientes. Una vez te sientes. Te la quitas. Ajá. Y ya. Contamina a todo el mundo. Yo le iría. Ah. Que clase. Yo quiero saber. Cuanto pagó el gobierno. Por haber hecho la conferencia de prensa. En Caribbean Cinema Fine Arts. Quiero saber cuánto le pagaron. Porque honestamente. Que clase de promoción. Una empresa. Que. Deberían darme un auspicio como de 15 mil pesos. Y los dejo quietos. Mensuales. Una empresa que. Que pagó una multa. De 90 mil dólares. Por violación. Por la violación a la ley antimonopolística. Una gente. Que. Que de la manera en que están estructurados. Y te pasan por la piedra. Cogen al talento local. Y los chaban. Tú quieres hacer una película. Y tienes que invertir. Para mí. Más. De lo que vale. Mi juicio. Mi comentario. Mi opinión. Y esos son los aliados. De Wanda Vásquez. Para hacer una conferencia de prensa. Cuánto. Habrán. Cobrado. Qué negocios. Hay detrás. Habrán comprado. Algún paquete. De 50 mil. Boletos. De cine. Para los empleados públicos. Como agradecimiento. Oye. Cualquier cosa es posible. Así que se hacen las cosas aquí. A través de especies. De especies. No hagamos cash. Especies. Tú me das taquilla. Yo te doy. Oye. No sé. Estoy aquí especulando. Lo que estoy preguntando. Qué hay detrás de esto. Por qué hacerlo en Fine Arts. O sea. Qué hay detrás de esta mujer. Con este. Esta. Esta estrategia. El turismo interno. Va a abrir. El turismo interno. Va a abrir. Este. El que habló allí. Creo que era del turismo. No. Era turismo interno. Sino turismo. No me acuerdo el nombre ahora. Un alicate. Era como el alicate. De Wanda. Después apareció el tornillo. Entonces entre el alicate. Y el tornillo. Pues movían. Ahí la. Apretaban. La maquinaria. ¿Sabes? No porque es que Wanda va. Que el bla 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 bla. Ella ha hecho esto. Y lo otro. Y gracias a ella. Y gracias a lo que ha hecho. Y. Óyeme. Eso es lo importante. De improvisar un poco. Tú cuando vas a hacer un interrogatorio. Como ya veo los videos. Yo tengo unos bullet points. Y arranco. Pero si yo me quiero memorizar al dedillo. Cada palabra. Se va a notar. Se va a notar. Aparte de que tengo que invertir mucho más tiempo en preparación. Se nota que es un libreto. Lo que tienen ahí. Es un robot. Eh. Wanda va. Que es una buena gobernadora. Gracias por abrir la economía. Ay Dios mío. Yo jamás. Yo no sé. No digo. Nunca. Jamás diga jamás. Pero. Tener un trabajo así. Debe ser horrible. Tener que ponerte en cuatro. Para que alguien que está haciendo un mal trabajo. Tú decir gran cosa de ella. ¿No? Porque yo. Sigo a los buenos líderes. Y yo. Si creo en ti. Te doy promo. Y soy leal. Hasta la muerte. Asumiendo que tú eres leal conmigo también. Pero. Hasta la muerte. Tiene que ser. Bilateral. Y hasta que llegue el momento. Uno no lo sabe. Pero bueno. Pero venir a decir aquí. Yo tengo que. No creer en ti. Y besarte el fundillo. Por un salario. Que hay de confianza. O para salir en televisión. Nah. Deja eso muchachos. Este. Más de 300 mil pruebas se han hecho. Eh. Y. 122 mil son moleculares. O sea que solamente. Una tercera parte se han hecho. Eh. De las que son verdaderas. Y de las 122 mil que se han hecho. ¿Cuántas son positivas? Bueno. Pues ya saben. Como mil o dos mil. Van a poder ir a la iglesia ya. A congregarse. Yo tampoco iría a esos sitios. No porque no iría normalmente. Porque no iría normalmente. Pero. Por lo mismo de la gente. O sea. Vamos a. Que coger la idea. Mi gente. Protegerse. No protegerse. Porque si tienen miedo. No parece. Que si tienen que ir al cine. O tienen que ir al mall. O tienen que ir a la iglesia. No me vengan a decir. Que el COVID es malo. Y que. Y que. Y la histeria de. Estás saliendo. Te estás exponiendo. No vengas. No vengas con cosas. Bueno. Esos son. Uno de los muchos. Puntos. Tengo 22 bullet points. A ver si hay pacientes. De COVID. Este. Hospitalizado. El task force. Ahora. Ha sido de trascendencia. Hasta que le preguntan. Ustedes cogieron los consejos del task force. Ah no. Eso es una porquería. Eso. Eso. Ellos están. Atendiendo sus. Sus. Oficinas privadas. Ellos ahora son asesores. Que no valen mucho. O te peinas. O te haces rolo. Y te tienes que poner mascarilla. Para toda actividad. Por eso es que mucho menos. 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 Voy a salir. Y salgo lo necesario. Al colmado. Para comer. Y para quedarme por ahí. Yo espero que me siga quedando por ahí. Porque quiero seguir dándole la vuelta a la isla. Y no dándole la vuelta. Saliendo de mi casa. A ver naturaleza. Y playa. Y montaña. Lo que sea. Súperamente tenemos 1.9 muertes. Por cada 100.000 personas. Que es de los más bajitos. Y nos compararon otra vez. Con Estados Unidos. Porque en 28 de los estados. No se está haciendo lo que se está haciendo aquí. Me alegro. A mí no me importa lo que se está haciendo los estados. A mí me importan. Los resultados que ustedes tienen en Puerto Rico. Que son casi cero. Eso es lo que me importa. Así que. A China. Tailandia. Ok. Lo podemos discutir. Pero. Lo que me importa es aquí. Puerto Rico. Y si vivemos en Tailandia. Lo que me importa es Tailandia. ¿Ves? Próximo. Tema. Este. Siguen aumentando los contagios. Ya hablamos de eso. Aunque te pudiese ser más específico. Te puedo decir que. Se reportaron 40 casos positivos. Confirmados. Y 144 probables. Probables. Y dos muertes probables. ¿Verdad? Ah. Porque son 144 probables. Porque hay dos adicionales. Que son. Que se creen que es de COVID. Pero todavía no se sabe. 52 años. Y. 75. Lo demás no importa. Porque. Mañana cambiará. Y sabemos que. Esta data no sirve para mucho. Hoy se cumplen 4 años. Del ataque de Claude Pulse. Hablando del Pulse. En Orlando. Cuando entró un loco anormal. A matarle a cuanta gente había. Y como la mayoría eran. Eran. Gay. O heterosexuales. Digo. O LGBTQ+. Pues. Los que mataron. Pues eran. En su mayoría o todo. Gay. O de esa comunidad. Creó un revuelo. Nuevamente. Lo condeno a morir. Lo condeno. Eso horrible. Sean los puertorriqueños. Sean gay. Sean mujeres. Sean hombres. Sean negras. Vida. La vida. Se respeta. Este. Así que. Si quieren ver más sobre eso. Lo tienen allí. Que están entrevistando a un muchacho. Que se llama. Ricardo Negrón Almodóver. Que debe haber quedado. Obviamente. Sumamente traumado. Porque eso tiene que haber estado fuera. De liga. Mi gente. Así que. Este. Eso fue el 12 de junio de 2016. Me acuerdo perfectamente como fue. Eso fue una cosa bien horrible. Este. Así que. Y que como pasa el tiempo. Porque eso fue como. Cinco meses antes de empezar el Jerivan TV. Y para mí yo llevo como toda la vida con Jerivan TV. Pero bueno. Este. Crímenes de odio. De acuerdo. Esto está mal. Pero hoy se cumplen. Hoy se cumplen cuatro años. Así que lo quería mencionar. En honor a eso. Y a recordar. Mi gente. Que. Hay discrimen. De todo tipo. De todo. Tipo. Y los mismos negros discriminan con los negros. Los blancos con los blancos. El de la esquina con el de la otra esquina. El popular con el PNP. El rico con el pobre. Todo el que discrimina es un acomplejado. Si usted se ve discriminando. Usted. Yo en juicio. Yo juicio. Yo paso juicio. Para defenderme. Para evitar. Si yo creo que tú eres una persona que no. Mala. Pues yo prefiero ni conocerte. Aunque me equivoque. No. A veces uno pierde oportunidades. Pero. He tenido bastante buen concepto de. 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 Olfato. Pero mi gente. Tú sabes. No podemos estar. A lo loco por ahí. Así que. Este. Van a ir al cine. Dígame si van a ir al cine. Ahora de momento. La economía. Se ha abierto casi entera. De cantazo. Pueden ir a la playa. Pero. Llévense sus neveritas. Y beban. Beban. Beban si quieren. Ahora. No me digan que van a ir después de que beban. Porque van presos. O sea. Pero pueden beber. Y se queden ahí con su gente. Con la gente que ustedes viven en su casa. No se junten con otra gente. Por ahí. Eso fue lo que dijo Wanda Basque ayer. Estoy diciéndolo en otras palabras. Pero ahí está. Así que. Este. Yo les puedo decir que. No hay nada suficiente para abrir. Pero debemos abrir. Se entrevistó una familia. Que pasó por el COVID. Lo anuncié también en los. En los. En las notas que les traje. En el listado. Que les puse en el post. Y es una familia de Juanadía. Y en resumen. Uno era asintomático. Que fue el que se los pegó a todo el mundo. El papá. Y fue el último. Que dio negativo. Como cuarenta. Cuarenta y siete días después dio negativo. Se lo fueron pegando. Y me imagino que se siguió pegando. Entre uno y otro y otro. Y era asintomático. No lo sentía. Uno sentía dolor de valganta. El otro sentió. Diferentes síntomas. Cada persona. Y todos están bien. Probablemente porque todos son saludables. Cuando tú lees eso. Te das cuenta de lo que ya hemos hablado. Que es un catarro. Es una enfermedad. Como cualquier otra. Tienes que tocarte. Tienes que estar seguro. Que estés bien saludable. Yo me envenené hace como tres meses. Yo no sé qué me pasó. Con algo que me comí. Asumo que fue eso. Porque fue de un día para otro. Yo fui a un sitio. Llegué a casa. Y esa misma noche yo estaba muerto. Y si no es. Porque yo llamo a mi mamá. Y ahí tengo mi white privilege. Y no por ser blanco. Sino porque soy hijo. De médico. Y hermano de enfermera. Vamos a ponerlo así. Eso es mi white privilege. Bueno, pues está bien. Pues tengo white privilege. Fuck it. Y gracias a Dios. Pues me trajeron el hospital a mí. Me dieron un suero. Me trajeron cosas. Y yo jamás lo pensé. Yo me chupé los sueros. Como cosa loca. Si yo no llego a haber. Llamado a mi mamá. O yo no llego a haber ido. A el hospital. Que gracias a Dios no tuve que ir. Lloramos en memoria. Porque fue tan y tan fuerte. Yo nunca había sentido algo así. A lo mejor ese fue el COVID. Lo que pasa es que fue antes del toque de queda. Pero. Me hubiese muerto. Porque me envenené. Pero estaba saludable. ¿Ves? O sea que. O sea. Pónganse saludables y ya. O sea. De verdad. O sea. Nos han acostumbrado. A comer porquería. A comer lo que no debemos. A tener malos hábitos. A no hacer ejercicio. A contaminarnos. Por todas partes. Entonces ahora. Pero la culpa es el del COVID. La culpa es tuya. Que no te has cuidado. Cuídate. Tú sabes. ¿Para cuándo? Pues. Ahí tienen. Hoy vine. Hoy vine. Hoy vine. Hoy vine. A pichando a 100 millas por hora. Pero. El que esté de acuerdo conmigo. Vaya al chat. Que ya hay que ir para el chat. Y ahí lo debatimos. Vamos. Entonces. Las cartas. Quería. Déjame poner un par de fotos aquí. Vamos a la sección de fotos. Y después vamos a la sección de chat. Esto no lo. No lo. Notifique ayer. No lo notifique en el. En el. En el índice. Pero aquí está. Mira. Eso fue. Hace. El sábado pasado. Hace seis días atrás. Una persona que se llama Maxwell Roldán. No sé quién es. Puso una foto que dice. Mucho ojo. Verifiquen los recibos de compra. Y cuando vas al recibo. Te tienes ahí un COVID fee. De 10 dólares. No lo anuncié. Porque si pongo COVID. Se ponen changuitos los. YouTube. Y la. Facebook. Así que no lo puse. Pero mira. COVID fee. 10 bucks. Y esos 10 pesos. ¿Para qué es el COVID fee? ¿Qué hay de diferente? No me hagas ir a la cocina. Que voy a ver cucarachas allí. Estoy seguro que voy a ver cucarachas. No me hagas del COVID fee. En la cocina. Eso es restaurante. Annie's Place. En Cabo Rojo. En Cabo Jojo. Así que. Corillo. Vayan allá a Cabo Rojo. A Annie's Place. Para que les peten el COVID fee. Próximo tema. Miren esto. Mi gente. Le preguntaron a Wanda. Estaban en una clase. Wanda era la estudiante. Y le preguntó a la maestra. ¿Alguien me puede dar un ejemplo. De cosas inútiles? Y ella dice. Yo Missy. Y ella le dice. Tremendo ejemplo. Alguien más. Ya yo me reí. Así que no me da gracia ahora. Pero está bueno. Porque ella dice. Yo Missy. Si, si tú misma. Si tú eres un inútil. De toda la razón. Estuve jugando un jueguito bien estúpido. De estos que son. Es un post. Que te pone muchas cosas. De Moons Omen. Que yo les dije. Y tú le das. A ver qué mensaje positivo te da. Y lo jugué. Y me salió esta. Today's affirmation. From your higher self. Esto fue hace dos días. Mi amor es incondicional. Y. A mí me importa un pleo. Si es mi amor es incondicional o no. Este. Pero el mensaje es el siguiente. Y le hemos hablado. Debemos. Enfocarnos. Y. 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 Buscar la manera. De amar incondicionalmente las cosas. No te dejes dar bofetadas. Da para atrás. Yo te puedo amar y darte un bofetón. Yo te amo incondicionalmente. Tú me traicionas. Yo te voy a meter el bofetón. Lo más duro que pueda. Pero te amo. Pero no me voy. Pero lo que quiero no es darte. Es que cuando me vayas a volver a hacer daño. Lo pinces dos veces. Porque sabes que te vas a llevar un cantazo. El abusador. Abusa. Donde es fácil. Por eso es que digo. No acórrales a la gente. Y lo hablamos de Sun Tzu. Acórrala a cualquiera. Y es probable que saque su. Saque su cuchillo a pasear. Yo. Soy propaz. Acórralame. Y vas a tener que pelear. Aunque. Aunque seas más fuerte que yo. Y me. Elimines. Vas. A tener que pelear. Algo de ti. Me voy a llevar. Como dice un gran refrán. Del lobo. Un pelo. Del lobo. Un pelo. Así que. Hay que tener amor. Incondicional. Busque los animales. Que son los que te enseñan. Amor incondicional. Mírense esto. Cucarillo. ¡Gracias! No me estaba escuchando Yo no puedo ver como hay gente que le puede hacer daño a los animales Eso, esa cosita que ustedes acaban de ver Eso va a dar Y da ya, pero va a dar Amor incondicional Los estoy turniando Estoy aquí Utilizando mis herramientas De mesero, yo fui mesero Como cuatro años En dos o tres restaurantes Y yo estoy utilizando Mis estrategias de mesero Yo voy atiendo a uno Todo lo de uno Dejo el otro encerradito comiendo Para que se calle la boca Mato el pollo por acá Termino con este Estoy con este en un live Ayer estuve con el otro en el live Y lo fui turniando Ahora yo termino con este Ya le di todo su amor Lo metí a bañar conmigo Estuvo buena Porque quería meterse a bañarse Estaba con caquita Porque este es que tiene la churrita Que ya está mejorcito Pero todavía le quedan Lo metí Tengo una fotito Lo metí a bañar Lo bañé completo Con un tío agua calentita Así que lo sequé Y aquí está durmiendo Ahora termino con él Termino el live Voy allá Ya le puse las gotas Le puse todo Lo dejo en el cuarto En el baño encerrado Que tengo que lavarlo de nuevo Estoy lavando los baños Dos veces al día Wow, está brutal Pero bueno Esto es momentáneo Esto se va En dos semanas Esto se acaba Y entonces Porque se acostumbran Se ve igual otro Y vengo por el proceso A darle comida de nuevo Ya le doy comida ahorita Le doy comida de nuevo Se ha puesto el doble de grande Este era el más grande Ahora este es la mitad del otro Por eso es que este tiene que darle Estirándole comida Que ya hoy empezó a comer bien No estaba comiendo bien Así que yo estoy matando Los pájaros Dos pájaros de un tiro Como aprendí A manejar las mesas Todo el agua A la misma vez Yo no voy a donde Te digo Estos son los meseros Ineficientes Cambiando el tema ¿Qué le dicen A los ineficientes? Ok ¿Qué quiere usted? ¿Quiere agua? Dice Van a ti Te piden las bebidas Van a buscar las bebidas Vuelven Te entregan las bebidas Y van para la próxima mesa Pero cuando regresan A esa mesa Dicen Ah pero mira Dame un aperitivo Van al aperitivo Miren no sea huevón Perdonando la palabra Usted va y dice Tengo cuatro mesas Cinco mesas ¿Quieres bebidas? Sí Pan Próxima mesa ¿Quieres bebidas? Sí ¿Quieres bebidas? Sí Coge las bebidas Y de un viaje Wow ¿Qué idea más grande Te acabo de dar Trae las benditas bebidas De una Ah no puede Pues las traigo de dos Y practica Para que puedas tener Más bebidas Practica Y traes Todas las bebidas Y entonces Coge todos Los aperitivos Así que tú puedes Tener diez mesas Ya son muchos Pero ponle cinco mesas Y si Las puedes mantener Más o menos Al mismo ritmo Las vas a tener Como si fuera Una mesa bien grande Todas las bebidas Todas la comida No es uno a uno Uno a uno Porque entonces No terminas nunca Y yo que soy mesero Y buen mesero Tengo que respirar Cuando voy a los sitios O sea Yo de verdad Yo eventualmente ¿Sabes cómo yo voy a hacer dinero? Y se los regalo a ustedes Esta idea Metan manos Porque lo pueden hacer Lo que ustedes quieran Y lo voy a hacer Porque es que me molesta Cuando ya yo tenga Establecido lo que estoy Creando aquí ahora mismo No solamente con Gerriman TBC En otras cosas Que yo pueda Tener ya un equipito De trabajo ya Formalizado Yo voy a ir a comer Un restaurante A ver A ver ¿Quién va a ser mi cliente? Yo voy al restaurante Yo apunto todo Me atendió fulano Se tardó tanto tiempo En llegar Me dio tal cosa Me aprendió tal cosa Me pedí tal cosa Le pedí que me ofreciera comida No supo cómo ofrecerme la comida No me hizo un overseo No me ofreció camarones No me ofreció carne premium No me trajo agua De la primera Tuve que esperar Un montón por el pan Le pregunté que quería Y no supo decirle Porque cuando le dije Que quería una cosa Me dijo que eso A él no le gustaba Mira morón Usted está ahí para vender Si yo quiero comerme un mojón Usted me lo vende Ya No me digas que no es bueno Ahora Si te preguntan una opinión ¿Cuál es tu opinión? No digas Es que esto no me gusta Así que yo cojo esto No digas Esto sabe brutal Y esto Sabe bueno Pero esto sabe mejor Ya Usted no le vaya Usted está vendiendo Así que Este Esas habilidades Me han dado La habilidad de bregar Con los dos gatitos A la vez Así que para que ustedes Vean y aprendan Cómo es que uno Tiene que utilizar Todas las herramientas Que la va aprendiendo En la vida Para Utilizarlas al diario vivir Eso es todo Eso es Eriman TV Observa Mira Calla Ataca los problemas Toma acción Deja el planeta Mejor de que lo encontraste Impacta positivamente Las cinco personas Con las que más Tú te pasas Mejora tu calidad de vida Edúcate Invierte en ti mismo Esto no Esto es una ciencia sencilla Ah De la Con la boca de un mamel ¿Ves? Metan manos Pruébemos ustedes Pónganse para su número Ok Vamos para el próximo Ya estamos terminando Mi gente ¿Qué es esto? Ah Ok Aquí está lo de la misma Para que vean las fotos De cómo llegaron Cómo llegaban las fotos De la misma ¿Ves? Morobis PR La misma La misma brutalidad Son morones De verdad Pero Ya ustedes Vieron ahí en la foto De quién era El que puso eso El que hizo eso Próxima imagen Esto es un anuncio no pagado Se lo voy a dar rapidito Ya estamos terminando Y esto es una Un homenaje Que van a hacer Lo voy a poner grande Para que lo lean Un homenaje Que van a hacer En el colegio de abogados Honestamente Lo hago por dos razones Número uno Porque me lo enviaron ¿Verdad? Personas que yo aprecio Y número dos Porque yo apoyo El colegio de abogados El abogado El colegio de abogados Te da lo que tú le pides Si no le pides Al amor no te da nada Pero es como la vida Como yo pido Pregunto Me meto Envuelvo Saco Meto Todos juntos Me han dicho Me han dicho que sí A todos Siempre Así que Ahí estamos Para ello Ah Y entonces Para que ustedes Conozcan Ay caramba Para que ustedes Conozcan Que también lo hice Por eso Ese que está ahí Uno de los que está Invitado Este que está aquí Arriba Ese es José Enrique Colón Santana Ese es la persona Que yo les dije Que fue el que me Me ayudó Con el manuscrito A evaluármelo Que fue el que salvó El que rescató A Rosa de la Cruz Y es una persona Que aprecio mucho Y son de las palas Que uno las tiene ¿Por qué? Porque yo me metí En su oficina Y él me dio acceso Y me dijo Sí ven Que necesita Y de ahí Nos hemos hecho amigos Y obviamente Lo que él me pide Ahí yo estoy para él Así que Él también ha sacado beneficios Y esa es la idea La idea es que ustedes Le den más al vecino De lo que ustedes Reciben del vecino Así que se crea riqueza Esto Yo creo que Con esto Yo le iba a dar ayer Pero vamos a hablar Ahora rápido La tarea Más Importante Que debes hacer Hoy Hoy No ayer No mañana Hoy Es salirte De las tres Cosas que te atan Hay muchas cosas Que te atan Pero estas tres Son de las que vamos a hablar Ahora Rápido ¿Qué dice ahí? Las creencias Los apegos Y los miedos El peor es los miedos Yo creo que hasta La más grande De las tres Pero las creencias De que las cosas Son de una forma Cuando no lo son De que los blancos Tienen más privilegio Que los negros Y yo soy negro Y por eso voy a ser Un fracasado Que mi mamá Es gorda Y por eso yo soy gordo Y voy a morir gordo Porque mi destino Es el gordo Que yo soy pobre Porque me robaron dinero Y mi esposa Me robó los chavos Que yo soy pobre Porque mi contable Se fue con mi mujer Y me robó los chavos también Bueno pues Son tus creencias ¿Y dónde está Tu responsabilidad? ¿Dónde está La que no te diste cuenta Que te están pasando Gato por liebre? ¿Dónde está La que no miraste Tus finanzas Por seis o ocho meses Y por eso el contable Te robó los chavos Y se fue con tu mujer? Eso no es culpa tuya No es responsabilidad tuya ¿Cuándo fue la última Que te acostaste con tu mujer? ¿Hace diez meses? Ya yo lo hubiese dejado A los seis ¿No? Porque es que Es que Es que lo que viene por ahí Bueno Así que Los apegos Que esto por ejemplo Como los gatos Que los digo así mismo La verdad es que yo tengo Un beneficio con los gatos también Pero un ejemplo Ahora mismo yo digo Pues vamos entonces a regalarlos Yo no quiero tener gatos Ya yo le hice mi trabajo Los sané Los curé Los deje ser Los regalé Eso es para que se quiera dedicar A coger gente A coger gatos todo el tiempo Y darlos Yo los veo Los miro Les cojo cariño Y no los quiero Dejale ir Y en el caso De estos dos en específico Que fue la razón por las cogir Que tienen problemas de los ojos Pues yo no sé Si quien les vaya a dar cariño Le va a dar el cariño Que yo les voy a dar Yo estoy seguro Que nadie les va a dar El mismo trato que yo Yo estoy seguro Que nadie ¿Tú te crees que yo A ese gatito que no está viendo bien? El otro Este Matías Que yo lo cargo por la casa No Él tiene que seguirme Matías Va Y él va moviéndose Igual que Hans Porque Hans tampoco ve muy bien Este por lo menos ve algo Este ve Y yo no los voy a cargar Tú tienes que llegar Tú tienes que Tú tienes que memorizarte el lugar Donde quiera que esté O la casa Y tienes que saber Cómo identificar Los movimientos El sonido Y él va mirando Y escuchando Así que Yo lo estoy entrenando A ser autosuficiente A que él se pueda Valer por sí mismo Y a que aprenda Incluso a jugar con el gatito Que eventualmente Van a estar jugando Estoy seguro Así que Pero es un apego Porque quiero el gato Ya le cogí cariño Y me gusta Pero claro Es un apego Y a la misma vez Pues Creo que está haciendo un bien Así que Pero no podemos apegarnos A que Tengo que ser exitoso Porque Tengo que conseguir esta meta O si no Voy a ser infeliz No Tú trabajas por tus metas Pero que tu felicidad Dependa De la hora De estar en el presente Y de trabajar contigo No de lo que tú puedas obtener Porque tú no controlas Todo lo que Tú no puedes Tu felicidad No debe depender De lo que no controles Solamente tu felicidad Debe depender De ti De tu actitud De tus pensamientos De tus creencias positivas Las creencias que debes eliminar Son las creencias negativas O que te atraen O que te dan miedo O que te alejan De lo que tú quieres O que te limitan La creencia Si te vas a creer Haz como Alejandro el Grande ¿Por qué Alejandro el Grande O Alexander the Great Fue Alexander the Great? Bueno Por muchas razones Pero tenía una madre Que le decía todos los días Tú eres el Dios Tú eres el mejor Tú vas a conquistar el mundo Tú eres especial El tipo era un mamalón Pero se lo creyó Que era Dios Que era especial Y conquistó Alejandro Herrimen Otro mamalón Pero tiene unas creencias Que no tienen que ver Con conquistar el mundo Ni nada por el estilo Pero que yo sé Y me las creo Y no permito Que nadie venga A destruirme Mi creencia Porque la gente Te quiere pisotear Por eso Hay que identificar A los envidiosos Y sacarlos de tu vida Tienes que ser fuerte Así que las creencias Que da usted Son creencias Que te convengan Si creer en Dios Te conviene Pues creer en Dios Y yo a lo mejor Me creo en el embuste Porque me conviene Si es que es embuste Que yo obviamente No creo que es embuste Pero Me conviene creerlo Lo creo Porque me conviene Ah no me conviene Me vas a sentir mal Pues no creas en eso Porque tú creas tu realidad Y lo hablamos ahorita O sea tú vas a ver Lo que quieras ver Si tú quieres ver caca Vas a ver caca Por todas partes Pero si quieres ver flores También las vas a ver Porque tenías caca a la derecha Y flores a la izquierda ¿En qué te enfocaste? Yo me enfoco en las flores Ya bastante caca Ahí alrededor Bueno Ya estamos ahí Yo creo que ya con eso Lo vamos a dejar Ah bueno Si esta última Vamos a hacer esta última Déjame Déjame ver que esto Yo creo que es lo mismo ¿Verdad? Si Vamos a borrarlo ya Creo que lo haya puesto doble Sin querer Exactamente Y entonces Miren Este es de trabajo Yo creo que esto La mencioné la otra vez No estoy seguro Pero anyway Elon Musk Elon Musk ¿Qué dice ahí? Le ponen una foto De cuando estaba empezando ¿Verdad? Y entonces abajo Un quote que él puso En su cuenta de Twitter Diciendo Hay una manera There's a way Easier places There's Ok Hay lugares Mucho más fáciles Para trabajar No tienes que trabajar No tienes que trabajar Puedes trabajar En tu casa O puedes trabajar En la oficina O debajo de la tierra O en el espacio O en el agua Y hay lugares mejores Para trabajar Que otros Definitivamente Ahora Nadie puede cambiar El mundo Trabajando 40 Horas A la semana ¿Y qué es lo que nos han Enseñado En Puerto Rico En Puerto Rico En el mundo En Estados Unidos Al menos Hacer A trabajar 40 horas A la semana Mi gente Yo les voy a dar Unas estadísticas Que yo acabo de ver Mía De mi página No sé dónde las metí A lo mejor Las dejé en otro lado Las dejé en el celular Y el celular yo creo que no está El celular yo no tengo Ni mi celular aquí Pero decía Que yo hice Yo subí La voy a buscar Un momentito Yo subí 99 videos En los últimos En el último 30 días 99 videos En una plataforma O sea No estoy hablando de que Porque esos 99 Están en todas las plataformas Downbreak Déjame buscar aquí Esto es en YouTube Nada más No sé de que se me olvide Porque es que Te estoy diciendo esto Voy a buscarlo aquí Estadísticas Porque como ustedes dicen Que hay que trabajar 40 horas Para ser exitoso Y que 40 horas es suficiente Yo estaba Los dos días En caso de una amistad Y les dije Me están hablando De unas cosas Que ahora no tienes que ir A la oficina Que estás trabajando desde aquí ¿Y qué estás haciendo En tu tiempo libre? Trabaja lo que te requieres Pero métele tiempo A algo por el lado A ti misma O a ti mismo A un negocio A unas metas Porque tú quieres trabajar Y toda tu vida Yo no lo creo Pero me miras así Como si fuera Como si fuera este terrestre Pues Ya puedo determinar Tu futuro casi Déjame ver aquí Estadísticas Analíticos Ok dice Miren esto Ok Eh No veinti Contra Pero porque no No se me vaya nadie Que está Oye El live hoy Está encendido Hoy Aquí hay mucha gente Hoy en comparación Con otros días Así que Mira aquí está No veintinueve Videos en los últimos Bueno vamos Vamos a ponérselos Ustedes Yo sé que ustedes Me caen En anyway Pero miren esto Ochocientos cuarenta y nueve Mil Views Seiscientos Ochocientos ochenta y siete Videos Corillo En total Ahora en los últimos Treinta días Los views me bajaron Un poco Más bajo nueve mil Pero eso es porque Tuve un día malo Hace un mes Así que yo sé que La semana que viene Se trae para trabajar En cincuenta y cinco Cincuenta y seis Mínimo Pero noventa y nueve Videos Seiscientos ochenta y siete Videos en total Pero noventa y nueve Videos en un mes Entonces Son más o menos Ochenta horas De contenido Ochenta y seis O sea que yo solamente Estando frente a la cámara Hace treinta De treinta días Para acá Los últimos treinta días He estado Un part time Ochenta y seis horas Ya tengo cuarenta horas Una semana de trabajo Cuarenta horas Una semana de trabajo Y añádele entonces Un par de horas más ¿Verdad? Ok Y entonces ¿Cuánto me tengo Voy a prepararme? Bueno pues Por lo menos Media hora Mínimo A veces una hora A veces más Pero ponle Media hora Promedio A cada video Así que Si hice noventa y nueve Videos Ponle que realmente No eran noventa y nueve Porque le hice un repurpose Y puede ser que esos noventa y nueve En contenido único Fueron Sesenta videos Pues sesenta videos Por media hora Son treinta horas más Ya tienes Ochenta y seis horas Más treinta horas más Ya tienes Ciento diez horas Nada más que En Heriman TV En el mes Y no hemos todavía Hecho nada Que me genere dinero Y no he hecho nada Que todavía Que me dé placer Que me lleve a Isabela Que me lleve a Quebradillas Que me lleve a Fajardo Todavía no he contado Las veces que he Compartido con mis amistades El cumpleaños que fui Ah Cuando voy a comer Cuando hago la hora De ejercicio todos los días Una hora más o menos De ejercicio diaria Sigue sumando mi gente ¿Cuántos son? ¿15 horas de trabajo al día? ¿Y ustedes quieren trabajar cuánto? ¿40 horas a la semana? Pues está bien Hagan lo que les dé la gana Ya yo les puedo Ya yo puedo Entonces decidir Describir su futuro Alejandro el vidente Si soy vidente Porque cojo la data La analizo Y llego a una conclusión Así que Haganle caso a Elon Musk Y recuerden Que con 40 horas No vas para ningún lado Si tú con 40 horas A la semana trabajando Estás harto O harta Cambia De trabajo Porque definitivamente No te apasiona Porque si a ti te apasiona Si yo le meto 110 horas al mes Promedio A Heriman TV Y Heriman TV Me está produciendo Entre 200 y 300 dólares Al mes Calcula cuánto yo estoy Aquí yo estoy de esclavo Heriman TV Es lo que me va a dar el futuro Entre otras cosas Pero Porque me apasiona Me encanta Estoy buscando la manera De tener más trabajo Ahora mismo Yo estoy editando Los videos cortos Yo estoy haciendo Una cantidad de trabajo Que no tienen idea Para esto Porque yo sé Que son más de 110 horas Porque yo nada más Le dije la preparación Y la hora de contenido Pero yo tengo que estar Media hora Una hora editando Ahora estoy como Dos o tres Porque lo estoy picando En canto Más subirlo Más el otro Contento O sea Yo te puedo decir Que yo debo estar En las 60 horas 70 horas A la semana Heriman TV Añádele 15 o 20 horas En otras cosas 80 horas Por lo menos De trabajo Al mes Es el doble De 40 horas Yo no tengo Un millón de pesos En la cuenta de banco No, no, no Toma tiempo Persistencia Saber lo que quiere Cuero duro Así que mi gente Si quieren cambiar el mundo Cambien la mentalidad Esa mediocre Que nos han impuesto En nuestra vida Y dicho eso Vamos para el chat Y se acabó El en vivo Bueno Los he ignorado Pero es que He estado inspirado Espero que les haya gustado Este en vivo Porque me he puesto Aquí A mí me ha gustado Así que si a mí me gusta Yo espero que ustedes también Bueno Cris Melly Quiñones Dinceis Si todavía estás en el chat Di hola Saludos y buenos días Qué bueno que estás aquí Dinora Enrique Todos vayan saludando Los que estén aquí Si todavía están Que esto va a ser Una hora y diez minutos Lola Miranda Buen día Feliz viernes Empieza el fin de semana Este fin de semana Está bueno 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 Yo creo que me van a ver Haciendo videos por ahí Pero Vamos a ver Vamos a ver Saludos Quieren despedir el cartero Que reportó Porque no están llegando Los cheques Bueno Eso es algo federal No debería haber Una No debería haber Una jurisdicción estatal Bajo un Trabajo federal Así que si quieren Votar al cartero Que dijo lo de la misma Eso es política Eso sería un despido Injustificado Diría yo Así que Pueden ser Eh Puede ser cierto Puede ser falso Pero al final del día Me parece Que sería Ilegal Y que de por sí No hay jurisdicción Saludo al Tiguerazo Al Tiguerazo Miguel Serrano Saludo a María Rosa Buenos días Javier Avilés Javier Avilés Un fuerte abrazo Beatriz Barreiro Saludos Así como tú te muevas Y tú haces tu live Así yo te veo Desde donde estoy Desde el rincón De vacaciones Pero viéndote Eso es Beatriz Desde el rincón Sitio rico Yo en verdad Me encanta el oeste Lo que pasa es que Me queda tan lejos De San Juan Que yo digo Cuánto era Dos horas y media Para llegar a Cabo Rojo Como puedo estar en una hora O 45 minutos En Río Grande Y tengo que ir a San Juan Pero a mí me fascina el oeste Bueno es que es Puerto Rico A mí me fascina Puerto Rico Me encanta Puerto Rico En general Miriam Thurk Buenos días En cuanto al cartero Que lo conozco personalmente Anda Se puso la cosa buena Dice Vive en la misma Organización de mi hija Y su esposa Y mi hija Son buenas amigas Lo único que voy a comentar Es que existe algo Que se llama Cadena de mando Ante cualquier anomalía O situación A quien se debe dirigir Es a su supervisor Inmediato Y J Fonseca No es su supervisor Inmediato Otro detalle es Que como empleado federal Se hace una juramentación Ante una serie de leyes Que incluye No dar información A la prensa Bueno Son otros 20 pesos Pero no es el Estado Y es porque entonces Se divulgó cosas Que no debe divulgar Ok Está cool Está cool Pues Aquí está Miriam No está defendiendo A su amigo No está defendiendo A su conocido Le está diciendo Que se merece un bofetoncito Y puede ser Puede ser Saluda Alex Maldonado María Hernández Buenos días Dice O sea No hablar con la prensa De ningún tema Que tenga que ver Con la agencia federal Si estoy de acuerdo Entendimos Por eso nunca antes Han visto a ningún Empredor federal Hablando con la prensa Exacto Son aquí los que les gusta Hablar de todo Bueno Aunque el FBI El jefe del FBI Los otros días No fue el que habló Aquí está Melvin Bonano El white privilege Is 100% visual Exacto Mira Tripleta PR Si fuera Visual Aquí está el white privilege En el caso mío Es cuando abro mi bocota Que tengo el acento De Puerto Rojo Es que saben Que yo no soy white Así que es por lo que se escucha No por lo que se ve también Gracias por el punto A Melvin Bonano Yo ya lo había visto Amo Dice Chris Melly Me encanta su jocosidad De exponer su punto Gracias por el apoyo Chris Melly Margaret Longo Targa La original Anigualable Not from Chinatown Saludos Katie pregunta Los judíos fueron esclavos De los egipcios Sienten igual Sigue Sienten igual Buen punto Katie Los judíos Aunque son ahora Unos caníbales Dominando De la economía Y explotando A media humanidad La realidad es que Han sobrevivido Los han perseguido Los han enjuiciado Son como Son como No soy de aquí Ni soy de allá Y es verdad Pero por esa necesidad Se han protegido Han sobrevivido Y controlan La economía americana Vamos Saludos Alex Otra vez Alex Ramírez Marisa Ramírez Ramírez Buenos días Aquí tenemos a toda la familia Ramírez Yarilín Acevedo Buenos días Nunca he escuchado Sobre el escuadrón De la muerte Dice Chris Melly Policías usando su Sí 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 Incluso No sé si son policías Chris Melly No sé si son policías Muchas veces Los contratan privados Para que violen la ley Y después No sean Pertenecientes A la agencia Les pagan bien Y si los cogen Saben que dan preso Y no pueden chotear Porque Les pagaron Para eso Dice por aquí Alejandro El tocayo Alejandro Chari Dice Me encanta tu forma De exponer El ser humano Critica hasta la forma De expresarnos Quien habla el español Perfecto Etcétera Mi opinión Sobre el racismo Lo viví en mi casa Con mi abuela materna Que su mamá Era morena Mulata Y su papá Alemán Ay Y tu abuela ¿A dónde está? ¿A dónde está? Darma Michelle Es correcto Agree Dice Arlene Dice Marisa Lo que importa Es respetarse Uno al otro Yo hablo Las dos O sea No se puede olvidar De dónde venimos Muy bien Y si tienes hijos Que más vale Que hablen español Aurora Saludos Saludos Feliz bienes también A todas las Marías Que estamos aquí Mira María Rivera María Rosado María Todas las Marías Yo me siento como ¿Cómo se llama esto? No sé Que dice como Como Jesús Entre las aves María O como No sé cómo se dice Pero Entre las aves María Me gusta Está entre las María Y las Margaritas Katie Borràs Dice La orden ejecutiva Sale el 16 de julio Porque la última Que hizo termina el 15 Ella siempre confundiendo La gente Sí pero Aunque salga el 16 de julio Katie Alejandro Herriman La firmaría Y cuando yo entre A la conferencia Te digo Aquí está la orden ejecutiva Firmada Entra en vigor El día 16 Y esto es lo que dice De lo contrario Ella lo que está diciendo es Bla 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 Digo que a lo mejor Lo haría como ella Porque puede ser una estrategia Porque ella dice Bla 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 Y después La orden dice Otra cosa Pues Disculpa Pero la orden Es lo que cuesta Que puede ser diferente Porque Por ejemplo Lo de los restaurantes Es el 50% Pero Si el sitio es chiquito Y en Cuba Pasa el 50% Pues ustedes lo que hacen Es que se separan Bastante Eso no es preciso Pero lo dice así Y después La orden ejecutiva Lo tratan de subsanar O de Ignorar Pero yo lo que haría es Aquí está la orden ejecutiva Esto es lo que dice Entra en vigor Pasado mañana O sea La puede haber hecho ya Digo Y yo digo Julio Exacto De junio Yo estoy aquí Veíste Julio Y yo lo repetí Dice por ahí No pagarán la promo No sé Me imagino que A la mujer es un desambio Pero imagínate Todo Puerto Rico Está viendo la conferencia de prensa O sea que cae bien Cinemax Gigantesco que pusieron así En el lobby Lo vio todo el mundo Dice La multa es de 90 mil dólares Wow Eso ellos lo sacan en un día Por eso Por eso Yo tenía Yo cogí las clases Los cursos de bien raíces Con un señor que ya murió Buena gente Y él lo decía a la ley libre Dice Mira yo violo la ley Yo pongo los anuncios míos De mis cursos Se me llenan los cursos Y la ley dice Que me multan por 500 pesos Yo te cobro a ti 500 pesos A uno nomás Aquí hay 40 Pues uno de ustedes Es el costo de la multa Pero la sigo violando la ley Porque legalmente La estoy pagando Así que pues Bueno Dice aquí que más Manicato Naniki Cierto que me quisieron obligar A usar mascarilla Esto viola mis derechos No sé Pero así lo siento Chacho yo detesto Las mascarillas Yitza E. Ruiz Yitza Hmm Donde tú eres No recuerdo haber visto Tu nombre muchas veces Por aquí Así que si no lo has hecho Todavía Suscríbete a Heriman TV Comparte este video Con todos tus amigos Y seres queridos Que todos te lo agradecerán Viste Ya yo estoy ya En automático Miguel Serrano Carián Cinema Se complace en presentar La novela de la Góvez Exactamente Lady Tech Le gustó el comentario De Miguel Y no No cine De acuerdo El caramba El cine Me rehúso a pensar En otra cosa Que no sea salud Dice Manicato Si no Está bien Pero Es salud Y es economía Y la salud Es la economía Y es un revolución Está todo mezclado Pero estoy de acuerdo Dianelli Dice Vale la pena pagar El fee de Anis Place Oh Espérate Espérate Aquí nos dicen Que vale la pena Pagar el fee En Anis Place Dianelli Si todavía no te has ido A favor De informarnos Al combo De Heriman TV ¿Por qué vale la pena Pagar el COVID-10 Los 10 dólares De COVID-19 En Anis Place Ellos te dan Un postre especial Te fumigan ¿Qué pasó Para justificar Los 10 dólares Porque te aseguro Que le están sacando Chavos a eso Dice Janet Manzano Ah Porque estoy aquí Con los gatitos Y Eso es Alex Maldonado El dentista Me cobró 20 De COVID-Fee Me refirió Un cirujano Que también Me cobró 20 De COVID-Fee Nos están pasando Por la piedra ¿Por qué vas Para el cirujano Alex ¿Estás bien? ¿Todo bien? Espero que estés bien Sigue ñoñándolos Te va a gustar El resultado Dice Chris Melly Alegría del mal Buenísimo A Mervin Dice Si te hice toro una vez No le creas Dos A la tercera Mujer Los toros Mujer Yo no estoy seguro Yo creo que sí Por lo menos Yo uso Relinchan los caballos Para no confundirme Miren Delitec Buen punto Trabajar 40 horas Es igual a esclavitud 2020 De acuerdo Juvencio González Mi hermanazo Es como el músico 200 por 2 horas De trabajo No Esas 2 horas Añade las horas De práctica Exactamente Exactamente Cuando vienes a ir Ganas menos del mínimo Ganas menos del mínimo Y después tenemos La gente que se queja De ganar el mínimo Ganen el mínimo Pero hagan su Economía por el lado Dice Joel Velasquez Jefe Muy buenos consejos Gracias Dios lo bendiga mucho Saludos Joel Velasquez Un fuerte abrazo Y ese por estar aquí Y Aquí está Cris Melly Todavía pegada Que bueno Abrazo Bueno Me inspiraste a disfrutar Y vivir el momento Alquilé un Airbnb En Luquillo Frente a la playa Para estar cerca de la naturaleza Pues Cris Melly Déjame decirte Que Me acabas de hacer el día La semana Completa Mi gente Pónganse a escribirme Las cosas que ustedes Están haciendo Gracias a Eriman TV Para yo poder Utilizarlas ustedes No solamente Para utilizar Estos datos Porque ustedes La ponen aquí Ya ustedes Están autorizando Casi implícitamente Usar esto Porque lo están diciendo Pero para mí Es importante Porque aquí estamos Para cambiarle la vida A ustedes A través de Cambiarme la vida A mí mismo O sea Yo me estoy cambiando Mi vida Y me quiero llevar Enredado En el positivismo A todo el que pueda Y que vean Y que vean Mis resultados Y ustedes Lo hagan mejor Que yo Si pueden Así que Este Gracias por compartir Esa información Cris Melly Disfrútate el día Dice por aquí Dianelly Harryman Vale la pena Porque es buena La comida Y la vista Está casi En el agua De combate Ok Dianelly Parece que Conoce a cabo La pregunta mía No es Si el lugar Es rico Y es bueno Está bien Los conoces A los dueños Probablemente Y ahora Pues voy a ir ahí Voy a ir ahí A comer La pregunta es ¿Cuál es la justificación Del COVID fee? Porque ya me pueden decir El filete miñón Te vale 20 pesos En vez de 17 Porque esos 3 pesos Es por la vista Yo lo entiendo Pero no me digas El COVID fee Porque la vista Es linda No me digas El COVID fee Porque está Frente a la playa No No ¿Sabes por qué? Porque te están Cobrando por una cosa Que no te están haciendo A mí tú Yo te pago Por lo que tú me cobres Y yo te pago Por lo que tú me cobres Si tú me diste el servicio Pero ¿Cuál es el COVID fee? Una manera adicional Para poder tener ingresos Por el lado Bueno Tú lo que estás diciendo Dianely es Que vale la pena Que Anis Place Te pase por la piedra Con el COVID fee Porque el lugar Como quiera Amerita Que vayas Y en ese argumento Yo puedo estar Totalmente de acuerdo Contigo Ahora Créeme Que yo pagaría El COVID fee Luego de montársela Al mesero Luego de montársela Al dueño Luego de hacer Un espectáculo Por el chaval De diversión Hacer las preguntas Para ponerlos a temblar Y Por la venta Hacer un live Y enseñar el COVID fee Y preguntarle Dónde se ve el COVID fee Aquí Aquí tienes 20 Tú me querías 10 pesos Del COVID fee Pues te voy a dar 10 pesos del COVID fee Y te voy a dar 10 pesos Para que te chupe Esta que te voy a mandar Ahora Enséñame Dónde Tú Hiciste el COVID fee Muéstrame Dónde está La mejoría Pero bueno Dicho eso Este Dice Los cordales De Alex Maldonado Son los que van a operar Ah pues está bien Estás bien Vas a estar bien No te preocupes Juvencio Dice Durante el COVID Me levanto de 4 a 5 Muy bien Y manténlo así Mi hermanazo Gracias a Eriman Te ves Gracias Juvencio Esos son cosas Oye Óyeme A mí me gusta Que me den amor y cariño Yo soy medio rough Yo no pido besos Y abrazos Pero los acepto Así que Si tienen cosas positivas Que decirme Como esta Juvencio Díganmelo a todo el mundo Díganmelo Porque es que eso es a mí Lo que me gusta O sea Esta es mi paga Esa me puedo ganar Un millón de pesos Y mi paga es esta Esta es mi paga Así que dice Dianely Pou Mejor no vaya Son amiguitos tuyos Dile que no sean pillos Dile que no sean pillos Los de Anis Place Bueno Dice Amel y Monano No está en la industria De otro tipo De negocio Esto se puede reportar A Hacienda Exacto Yo lo reportaría A todo el mundo Es más Es más Vamos para allá Para Anis Place A que me cobren El COVID fee Para hacer un live Allí con mi laptop Con mi webcam Y llevo allí A Fíjate Se lo mandamos allí A A A A A A A Lo sé todo Yo no sé si están trabajando todavía Pero Se los envío Bueno mi gente Ya se acabó esto Un fuerte abrazo Me he extendido A hora y media Así que estoy chaval Que ahora yo tengo trabajo legal Y trabajo Entretenido También de bienes raíces Pero El tiempo apremia El tiempo corre Así que mi gente Un abrazo Yo de verdad Que salgo de aquí Renovado Con ustedes Yo entro nuevo Y salgo Mejor Este Así que voy a darle cariño A uno de los gatos Ahora A poner a este En su cuartito En lo que Tengo que lavarlo ahorita El El baño de nuevo Sí porque esto es Todos los días Hasta que Hasta que se acostumbren Hasta que dejen de Chuchuretirse encima Y hoy A las 5 de la tarde Regresamos Mayormente O todo Será positivo Le metí un poquito De positivismo Y tengo que decirle Chris Melly Y Juvencio Que ambos me dijeron Del positivismo Así que Ustedes dos Me han inspirado A que como quiera Lo ponga Pero la idea es Noticias importantes Por la mañana Positivismo por la tarde Pero como sé Que a veces Las cosas de por la tarde Pueden ser entrevistas De política Pues no siempre Va a ser positivo Así que podemos Hacer la excepción Y le tiramos aquí Un par de cositas Pero esta tarde Es que le metemos A más temas Así de positivismo Pero si sale Que es muy importante Que yo considere Pues lo mencionaré Del gobierno Lo cual espero que no Porque lo que queremos En nuestra vida Es paz Amor Y tranquilidad Nos vemos ahorita Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!